La violencia que vive el país ha alcanzado cifras históricas. Los 5.047 homicidios contabilizados hasta los primeros días de octubre ubican a este año como el más violento de la posguerra. 52 bajas para la PNC, 17 de la Fuerza Armada y una de la Fiscalía tienen preocupadas a las autoridades, ya que hasta los familiares de quienes trabajan brindando seguridad se ha envuelto blanco de los delincuentes. Esto refleja como la magnitud del problema social que tenemos, ¿verdad? O sea, que por eso nosotros hemos insistido. Este es un problema altamente complejo. Estamos hablando de procedencias en buenas cuentas de capas medias, lo que indica y lo que requiere que nosotros profundicemos sin lugar a dudas en todos los programas de orden social, por supuesto manteniendo el tema de control y represión del delito, que hay que mantenerlo. La situación de la delincuencia no para ahí. El problema se grava por los casos de los familiares de las autoridades vinculados con delincuentes. En ese sentido, Lara confirma que dos de los cuatro fallecidos en el cantón Primavera de Santa Ana eran familiares de policías y una tercera víctima hija de un juez. Aunque las investigaciones inician, todo apunta a que tenían vínculos con grupos criminales. Pero también hay que decir que también ellos estaban involucrados. ¿Estaban involucrados en qué, ministro? Hay un esfuerzo. La inseguridad es la cruz que carga el gobierno actualmente y sus funcionarios, cuestionados por el manejo que hacen del problema. En esa línea se ha manejado que el director de la Policía Nacional Civil estaría por dejar el cargo. El ministro desvirtúa esa información. Yo quisiera desvirtuar todo tipo de rumor. El director de la Policía sigue siendo el director y no hemos tenido ninguna reunión para discutir el cargo de él. Mientras la población exige respuestas sobre la violencia que acecha el país, las autoridades piden recursos para financiar la seguridad. Por el momento, no hay nada definido. En la Asamblea Legislativa se discuten ocho propuestas para recoger fondos y en la Corte Suprema de Justicia siguen estancados 900 millones en bonos aprobados en buena parte para financiar planes de seguridad. Con imágenes de Denis Bolaños. Este es un informe de Raquel Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!